Un tiempo para empezar y esa herida que jamás llegarás a curar Un beso que no será y el perfume de tu cuerpo para olvidar Silencios que no hablarán, tus gestos y recuerdos que no volverán Los huecos para llenar, costumbres y secretos se van Y mañana habrá un nuevo amor que te hará olvidarme, te curará la piel Mañana habrá un nuevo sol que brillará por vos y no habrá por fin más dolor Tu risa no volverá, el pasado no perdona te hará recordar Promesas de otro lugar desde el tiempo en que juntos fuimos a soñar Palabras que no se van y un tibio y dulce tanto cuando pienso en ti Ya nunca me tocarás, mi cuerpo se murió por tu amor Mañana habrá un nuevo amor que te hará olvidarme, te curará la piel Mañana habrá un nuevo sol que brillará por vos y no habrá por fin más dolor Mañana habrá un nuevo sol Mañana habrá un nuevo sol que brillará por vos y no habrá por fin más dolor Mañana habrá un nuevo sol Mañana habrá un nuevo sol Mañana habrá un nuevo sol Mañana habrá ningún sol Mañana habrá un nuevo sol